por aquí estamos otro año más en la prueba de navetes que este año pues es solo de domingo y es una de las pruebas de la copa asturias de maratón estos dos pruebas que hubo no os lo pude grabar pero bueno vamos a intentar grabar hoy aquí algo y que lo disfrutéis como intentaré disfrutarlo yo así que nada ya está empezando la gente y vamos a ponernos al lío y vamos a pasar calor hoy espero no cogerte y yo que voy con la furgoneta escucha, es que si me coges vamos juntos venga, primeros metros venga, primeros metros venga, primeros metros ven Shannon Y ya está Ya hace kilómetro 5 Joder Ya hace kilómetro 5 Ya hace kilómetro 5 Joder Ya hace kilómetro 5 Joder 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 ¡Suscríbete! 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 No pasa nada tranquilo me hago una puta ¿Qué pasa? Me queda con la leche ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos! ¡Muerto ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerto ya! ¡Gracias!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!